Después de una animada verbena con la orquesta La Huella la noche anterior, en los vecinos de Hinojosa de Duero entraban este domingo de lleno en las fiestas de San Juan. Una celebración que coincidía con el domingo de Corpus y que tenía como principal atractivo la primera interpretación del baile de la bandera. Una danza que se remonta varios siglos atrás y que fue interpretada tras los actos religiosos del Corpus Christi. El calendario ha creído este año que las fiestas en honor al patrón de los Hinojoseros se abran con la festividad del Corpus, por lo que en lugar de la procesión con el santo fue Santísimo el que salió reluciente bajo palio para recorrer las calles. La comitiva iba encabezada por los sones de la gaita y el tambor de José Manuel Bartol y el grupo de jóvenes, aunque algunos no tanto, encargados en esta edición de interpretar el baile de la bandera. A continuación, le seguían las tres niñas y cuatro niños que recientemente han tomado su primera comunión. A quienes les sucedían dos columnas de mujeres que velan mano iban pregonando el paso de los mayordomos Roberto Gamito Sánchez y Luis Miguel Sánchez. Tras el palio, el alcalde, el juez de paz y otros miembros de la corporación cerraban la procesión con decenas de vecinos detrás. Y así, tras la eucaristía oficiada por el párrago Andrés García, el Santísimo salía en procesión camino del altar instalado en una de las plazas de Hinojosa y en el que aguardaban para su bendición ocho bebés, siete niñas y un niño, todos ellos nacidos en el último año. Durante su bendición, en un altar adornado con decenas de flores, los pétalos de rosa llovían sobre el Santísimo para dar aún más colorido a este bello y solemne momento. A la conclusión de los actos religiosos, la fiesta se tornaba en laica para dar paso a la representación del baile de la bandera, en esta ocasión con los hermanos Abel y David Bautista Fernández que por primera vez actuaban juntos en los papeles de alabardero y abanderado respectivamente. Con el sol en todo lo alto, la emoción se podía tocar entre el ambiente que se respiraba a las puertas de la iglesia de San Pedro. Los vítores rompían el sonido del tambor hilero cuando la bandera, representación del pueblo, se echaba al suelo para hacer los movimientos más difíciles o cuando alguno de los muchachos se tumbaba sobre el suelo en la carrera de la alabarda, representación del feudal. Finalizados los actos de la mañana, para esta tarde a las 17 horas estaba previsto el primer encierro de las fiestas, un festejo en el que estaban anunciados cuatro herales de la ganadería de Madrazo y que serían lidiados hora y media más tarde en la clase práctica de los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca y en la que intervendrían César Hernández, Héctor Hernández Moronta, Emilio Benito y Eusebio Fernández. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo boletín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!